A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 17 de enero del año 2024. Esta es nuestra tabla de tendencias para mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de ETB y en el mismo periodo de tiempo para la acción del grupo Nutresa. Complementamos este informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les doy la bienvenida a este informe técnico diario y antes de que comencemos les recuerdo que visiten su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todas las noticias e informes que diariamente impactan los mercados. Comenzamos con este informe diario con la acción de Nutresa que abandona su estructura lateral para este marco de tiempo. Su nivel de soporte técnico más cercano quedaría ubicado en los 42 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 47 mil pesos. Para su marco de tiempo diario se establece una tendencia bajista. La acción de ETB que abandona su estructura bajista para este marco de tiempo diario y comienza a configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, incluso acompañado de un incremento en el volumen de operaciones. Su primera zona de soporte para este marco de tiempo diario quedaría ubicada nuevamente en los 100 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría nuevamente en una zona de soporte técnico. En cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 120 pesos. Para este periodo de tiempo se establece un movimiento alcista. El índice MSCI Call Cap, que aún conserva niveles de sobrecompra vía índice de fuerza relativa, pero aún conserva una convergencia con la tendencia actual del índice. Su resistencia técnica más cercana permanece ubicada en los 1300 puntos, este nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico ubicado en los 1275 puntos. El índice estaría tratando de estructurar una formación tipo banderín, pero para ejecutarla debería ubicarse en niveles superiores a los 1300 puntos y en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Reiteramos, para su marco de tiempo diario permanece una estructura alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, su soporte técnico más cercano estaría ubicado en los 33.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, permanece ubicada en los 37.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una estructura alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 29.700 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura a este nivel técnico, la siguiente resistencia estaría ubicada en los 31.500 pesos. En cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 28.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción de BHI, que mantiene como zona de resistencia técnica diaria en los 260 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 220 pesos. Para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento lateral, índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobrecompra. La acción de Celsia, que establece como zona de soporte los 3.080 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y ya muy cerca a su EMA de 20 días. La acción en la jornada que culmina rompe su resistencia demarcada en los 3.200 pesos. Y su siguiente zona estaría ubicada en los 3.350 pesos. Este nivel que vemos en esta congestión. Para su marco de tiempo diario, continúa con una estructura alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que estaría elaborando Velas Tipo Doji. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 6.340 pesos. Y una resistencia cercana a los 7.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con una estructura alcista. La acción de Canacol, donde la oferta vuelve a retomar el control. Su resistencia más cercana estaría ubicada en los 21.400 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Y un soporte técnico cercano a los 18.500 pesos. En su marco de tiempo diario, continúa la tendencia bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 17.500 pesos. Y un soporte técnico demarcado en los 16.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, mantiene la tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores. Pero para que estos tomen relevancia técnica, el título debería de romper a la baja su zona de soporte ubicada en los 2.300 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes en este marco de tiempo. Su resistencia más cercana permanece ubicada en los 2.460 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el desplazamiento lateral. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 2.300 pesos. La acción del Grupo Energía Bogotá, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 2.350 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Y un soporte técnico demarcado en los 2.200 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de puesta relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, que estaría elaborando velas tipo 2G por segunda jornada consecutiva. Su resistencia permanece ubicada en los 63.000 pesos. Y un nivel de soporte técnico demarcado en los 56.900 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que conserva como zona de resistencia técnica diaria los 14.300 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 13.700 pesos. Algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, permanecen ubicadas en niveles de sobrecompra, pero aún presentan una convergencia positiva con la tendencia actual de la acción. Para este marco de tiempo, se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Surordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 28.000 pesos, y una resistencia demarcada en los 33.400 pesos, que sería la parte superior de su estructura, para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción del Grupo Éxito, que conserva como zona de soporte los 3.500 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 3.750 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, para este marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de ISA, con una zona de soporte cercana a los 17.300 pesos, este nivel que señalamos en nuestro último informe, y una resistencia cercana a los 18.800 pesos. Para este marco de tiempo, mantiene una tendencia alcista. La acción de Mineros, que conserva como zona de soporte los 1.900 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia ubicada en los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de PEI, que conserva como resistencia técnica diaria los 65.000 pesos, este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes, y un soporte para este periodo diario ubicado en los 63.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de PEI, que mantiene como zona de soporte los 500 pesos, y una resistencia ubicada en los 530 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa con una tendencia alcista. La acción de PEI, que la auronave la envolvente de las dos últimas jornadas de transacciones, su soporte más cercano estaría ubicado en los 30.000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. En cuanto a su nivel de resistencia, permanece ubicado en los 33.400 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de PEI, que ya completa 5 jornadas en puerta de la demanda, su soporte más cercano estaría ubicado en los 4.700 pesos. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana, quedaría ubicada en los 5.600 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa vuelve a ubicarse en niveles de sobrecompra. Por su parte, la acción de PEI, que estaría tratando de abandonar su zona de resistencia cercana a los 13.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 11.800 pesos. Reiteramos nuevamente que el activo estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esto tome relevancia técnica, debería ubicarse en niveles superiores a esta zona de resistencia. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de preferencia de la vivienda, que conserva como resistencia técnica diaria los 21.000 pesos. Y un soporte técnico cercano a los 19.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, muy cercano a niveles de sobrecompra. La acción de preferencia del grupo Argon, donde la demanda permanece en control. Su resistencia más cercana quedaría ubicada en los 11.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte técnico demarcado en los 9.500 pesos. Que se establece por estas tres velas juxtapuestas. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa, ubicado a niveles de sobrecompra. La acción de preferencia del grupo Sura, que continúa ejecutando su formación tipo PBS. Su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 16.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte demarcado en los 15.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, permanece el movimiento alcista. La acción de Promigas, que ya completa cinco jornadas en por de la demanda. Su soporte más cercano estaría ubicado en los 4.700 pesos. Y un nivel de resistencia técnico cercano a los 5.600 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este periodo diario con la acción de Terpel. Que conserva como resistencia técnica los 8.600 pesos. Este nivel que hemos señalado para nuestros últimos informes técnicos. Y un soporte cercano a los 7.800 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa ubicado en niveles de sobrecompra. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.